Cuando tú hablas de educar en el no, ¿desde el principio? Y pregunto esto porque pensaríamos que dependiendo la edad, entonces estamos hablando de normas también que tengan que ver de acuerdo a su edad o de pautas con medidas. Claro, claro. Tú fíjate que al principio de este libro yo voy contando el desarrollo de los niños de mes en mes, porque la varianza es enorme. El niño de un mes no tiene nada que ver con el niño de tres meses o con el niño de seis. Luego ya vamos un poquito de tres en tres meses, de año en año. Las normas valen función de la edad de cada niño y también, y es muy importante, de sus características. Hay un tema que muchos padres me vienen y me dicen, María Jesús, ¿cómo ha podido ser? Si yo he tratado a mis dos hijos igual o a los cuatro y yo les digo, ese es tu gran error, si ellos son diferentes porque cada niño es absolutamente único, ¿cómo puedes tratarles a todos igual? Imagínate, un niño que no le cuesta nada aprender, nada, nada. No tiene que hacer deberes, no tiene que esforzarse y saca buenísimas notas. Y otro que tiene, digamos, más limitaciones, que se esfuerza muchísimo y que como no saca las notas de su hermano, encima le regañamos. ¿No sería una gran injusticia? Bueno, pues nos tenemos que adaptar a la edad de cada niño y a las características de cada niño. Te voy a poner un tema muy simpático. Una niña, imagínate, nueve o diez meses aproximadamente, un padre en España considerado uno de los grandes investigadores. Bien, una persona con mucho crédito. Y entonces me viene un día y me dice, estoy muy preocupada por mi hija. Y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque va a ser una niña tremendamente rebelde. Y le digo, ¿y eso? Dice, porque le doy una cosa, nueve o diez meses tenía, y la tira. Y se la vuelvo a dar y la vuelvo a tirar. Y yo le doy una mano y la vuelve a tirar. ¿Te das cuenta? Y le digo, ¿te das cuenta que está en una etapa donde está explorando? Y cuando tira algo, coge y por el sonido sabe qué es lo que ha tardado, si está más lejos, si está más cerca, y la niña necesita a través de ese juego seguir explorando. Los niños nacen queriendo explorar. Si tú a un niño que empieza a caminar, no le dices que no meta los dedos en el enchufe, puede tener un problema. Hay mucha gente que dice, pero decirles no tan pronto. Pero decirles no en función de su edad, de su desarrollo y de la actividad que están realizando. La sobreprotección quizás es uno de los grandes errores de las nuevas generaciones. Y me gustaba el ejemplo que ponía María Jesús cuando dice, hay que estar a su lado, a su lado, no delante, no atrás. Tampoco adelante, porque cuando nos queremos poner adelante como caparazón, caparazón para protegerlos, para funcionar de escudo, en realidad, María Jesús, estamos bloqueando esa posibilidad que tienen de aprender. Absolutamente. Fíjate que precisamente queriéndoles tanto es el principal error que estamos cometiendo en las nuevas generaciones. Y lo estamos pagando. Nosotros estamos viendo como, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes. Los jóvenes antes, entre 18 a 30 años, era la etapa donde menos venían al psicólogo. Hoy en día, los jóvenes de 18 a 30 años son los que más vienen al psicólogo, porque son los que más perdidos se sienten. Y cuando hemos analizado por qué, es por la sobreprotección que han tenido. ¿Y por qué les sobreprotegemos? Muchas veces por un sentimiento de culpabilidad. Es decir, pensamos que estamos poco tiempo con ellos, o no tanto como el que nos gustaría. Pensamos que lo queremos hacer muy bien. Y estamos siempre quitándoles todas las dificultades que tienen en el camino. Y si les quitamos las dificultades, les quitamos las posibilidades de aprendizaje. Sin duda, la sobreprotección, o intentar ser colegas, en lugar de ser realmente padres, es uno de los errores que más graves consecuencias tiene en el futuro.